A través de un comunicado, la Cancillería de Perú señaló que lamenta la imposición de este requisito por parte de México, que asegura menoscaban los esfuerzos para mejorar relaciones bilaterales y afectan los compromisos programados asumidos en la lancia del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países. La medida se tomó en respuesta al anuncio unilateral emitido por el gobierno mexicano este sábado y en aplicación del principio de reciprocidad, el cual busca promover un balance y equidad en las relaciones entre los países, asegurando que ningún estado se beneficie de manera desproporcionada a expresas de otro. Perú responde a México y también aplicará la visa para los ciudadanos de este país que visiten nuestro país. El gobierno peruano señaló que habrá algunas excepciones que serán precisadas en un próximo decreto supremo. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó la disposición que oficializa la exigencia de una visa a los ciudadanos peruanos que decían ingresar al territorio mexicano para hacer turismo o cualquier otra actividad que no implique una remuneración. Esta forma se aplicará a partir del 20 de abril del año en curso. Los peruanos que viajen antes de esta fecha no necesitarán el permiso para entrar al país.